¡Oh! 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 Tengo picoquita en la selva, vale más que el diamante y el oro Es guapa como una rosa que me enseñó a querer la tierra Si es guay, si es guay, tierra hermosa Amazonas Si es guay, si es guay, tierra hermosa Amazonas Todos saltan al compás, todos bailan al compás Mi tollita linda flor, como en la última fiesta Si es guay, si es guay, tierra hermosa Amazonas Si es guay, si es guay, tierra hermosa Amazonas Ho! 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 Vengan todos a esta tierra, no maten la naturaleza, es como matarlos sin Dios, desde cinco siglos atrás. Si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas, si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas. Todos cantaremos juntos, todos bailaremos juntos, gritaremos nuestra tierra por un futuro mejor. Si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas, si es guay, si es guay, tierra hermosa, Amazonas. Gracias por ver el video.